Es un nuevo y moderno espacio para los peluditos de casa, nuestras mascotas. Se trata de clínica veterinaria de Cinegas y ya está al servicio de la ciudadanía seis meses. Sabemos lo importante que ahora son los animalitos en esta época. Nuestra especialidad en sí es gatitos y perritos, animales menores que se llaman. Somos un grupo bastante amplio, cada uno con su especialidad. Ustedes pueden venir, recorrer y con toda confianza preguntar todo lo necesario. Médicos especialistas en diferentes áreas, tanto para la atención de perritos y gatos, ofrece veterinaria de Cinegas. Lo más importante es apenas ustedes vean algún problema en los ojos de sus mascotas, no esperen hasta que le pase o ver qué pasa porque generalmente ya suele ser muy tarde. Entonces siempre que te hagan lagañas que normalmente no deben haber, ojos rojos, acudan inmediatamente donde su médico veterinario para que pueda hacer la consulta adecuada y obviamente hacer las pruebas adecuadas para llegar a un diagnóstico definitivo y un tratamiento que sea excelente para esa mascota. Cuenta con quirófano, consultorios, áreas de hospitalización para perros y gatos, laboratorio, salas de espera, una farmacia completa y peluquería. Nos hemos preocupado sobre todo con eso, hemos hecho la clínica con las instalaciones adecuadas para los animalitos, tenemos oxígeno centralizado, tenemos tipos de anestesia inhalatoria, tenemos ecógrafo, tenemos varios consultorios adecuados con diferentes modos y equipos para su diferente tratamiento de los animales. Los equipos y tecnología que utilizan son de punta, pero lo más destacado es la atención. Principalmente nos enfocamos en lo que es la medicina preventiva, entonces llevamos desde cachorros, del control de vacunas, todos los consejos que necesitan los propietarios para tener adecuadamente a los gatitos en casa y pues tener la prevención de enfermedades sobre todo. Clínica Veterinaria Arciniegas está ubicada en las calles 27 de Febrero y Francisco Moscoso. Iván Rodríguez, Unción Televisión.